Suscríbete al canal Fe Inteligente y aquí encontrarás enseñanzas, curiosidades y sobre todo conocerás mucho más de la palabra de Dios. Todo cristiano real desea tener una comunión con Dios, donde pueda escuchar su voz, tener una fuerza de fe inamovible para ganarle al pecado y cumplir el llamado de Dios que le dio. ¿Por qué será que una gran parte de los cristianos no viven eso en sus vidas? La respuesta puede estar en estas cinco cosas que perjudican la vida de muchos creyentes en nuestro tiempo. Primera, pequeños pecados. Hay algunos pecados que nosotros lo vemos como pequeños y que los dejamos ser parte de nuestras vidas, volviéndose aceptables. Esos pecaditos van destruyendo nuestra vida espiritual de a poco, pues Dios no tolera el pecado, aunque nosotros lo consideremos pequeño. Así como una pequeña gotera va goteando poco a poco y va destruyendo con la humedad los cimientos de una construcción, pequeños pecados nos van apartando de la vida plena con Dios. Un ejemplo claro son las mentiritas pequeñas que decimos con frecuencia, las miradas con intenciones impuras o los chismes, juegos de muy mal gusto, falta de respeto con nuestros padres, no honrar nuestra palabra. Generalmente, aquello que sabemos que está mal, pero insistimos en decir. Segunda, falta de dedicación en la vida con Dios. Los correteos del día a día ha sido la gran disculpa que muchos han encontrado para decir que no tienen tiempo para dedicarse al relacionamiento profundo con Dios. Por eso, no leen la Biblia, oran poco, nunca ayunan, no participan de la obra de Dios, no evangelizan, no hacen cuestión de tener una vida cristiana que agrada al Señor. Acaban siendo creyentes de fin de semana. La falta de dedicación a una vida seria con Dios es muy peligroso. Esto ha llevado a muchos a un terrible enfriamiento espiritual, al punto de que se vuelven en simples religiosos. Tercera, una vida sin planificación. Nuestra vida pasa muy rápido. Todos nosotros sabemos de eso. Y no planearla es dejar que las circunstancias decidan qué es lo que debemos hacer. Las urgencias toman cuenta de todo. Y si no planeamos tener tiempo con nuestra familia, si no acompañamos la vida de nuestros hijos, si no buscamos más de Dios, ciertamente otras cosas tomarán ese tiempo. El secreto para tener una vida bendecida es tomar acciones concretas. En base a lo que planificamos, nada sucederá si no priorizamos lo que es importante. Cuarto, pensar que todo cae del cielo. Una cosa que causa atraso en la vida de muchos cristianos, es pensar que las cosas espirituales en nuestra vida van a suceder automáticamente, como que milagrosamente. Como aquella persona que ora a Dios pidiendo sabiduría, pero no busca conocer la Biblia, ni como un cristiano debe actuar en cada situación. De esa manera, no se puede esperar tener buenos resultados. Dios nos bendice por la gracia extremamente, pero no le cabe a Él hacer lo que nos corresponde a nosotros hacer. Una vida de comunión con Dios necesita ser trabajada a diario. La Biblia dice que somos cooperadores de Dios, pero muchos piensan que Dios será su servidor. Cambie su manera de pensar. Quinto, pensar solo en las cosas del mundo. El mundo, en los tiempos en que vivimos, exige mucho de nosotros. Estudios, trabajo, la carrera de conseguir nuestro sustento diario, todas esas cosas nos pueden envolver de tal manera que hacen de nuestra vida una simple búsqueda desenfrenada de las cosas materiales. Respiramos solo eso, pensamos solo eso, quedamos ansiosos y enfermamos, porque queremos siempre más y más. Y Jesús nos enseñó que debemos buscar los tesoros del cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Eso significa que debemos tener cuidado con el tipo de tesoro que hemos buscado. Es verdad que estamos en este mundo y necesitamos correr atrás de nuestra economía y comodidades. Eso no es malo, pero ¿será que correr atrás del reino de Dios también no es algo importante? Pensar solamente en las cosas del mundo y olvidarse del lado espiritual, de nuestra intimidad con el Señor Jesús, de nuestra responsabilidad como Hijo de Dios, es medio camino recorrido hacia una vida fracasada, como personas y como siervos de Dios. Jesús nos dice, Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto fue una reflexión inspirada por el Espíritu de Dios. wants the Savior to be herido su justicia a star. Más ссылadas en la diversidad en la patria. disputes. Eso es el premio. Mira,